¿Qué más puede desear una familia argentina de clase media que vivir como reyes? Embarcados en un super trasatlántico lleno de lujos, actividades y absolutamente sofisticado. Embarcados nos lleva en un viaje donde nos reímos, donde nos da vergüenza ajena y donde a veces nos sentimos identificadas junto a nuestra familia. Embarcados, un viaje que no te puedes perder por Amiga TV.